Pero hay algo que no es secreto, sí, fantasía navideña se inauguró este fin de semana, muchos salvadoreños llegaron y la pasaron súper bien y dicen, miren, ahí está, dicen que una cantidad de personas que llegó a disfrutarla bien, ahí está nuestro presidente, don Orlando Lorenzana, para dar la inauguración con el señor alcalde también de Santa Tecla, Roberto Dauerson. El señor alcalde, don Orlando y estaba también... Alison. Nuestra compañera Alison. Sí, nuestra compañera Alison ahí estaba presente y así arrancó la fantasía navideña el día 1 de diciembre, el sábado. Ahí vemos que bastantes personas llegaron y las ruedas no pueden hacer falta, como por ejemplo el tagadá, Dios santo. Yo voy a llevar nada para eso. ¿Te vas a subir, Raquel? Sí, me voy a subir. Porque eso lo vamos a documentar, yo le voy a decir a nuestro compañero Juan Carlos que lo documente, porque así te quiero ver, mira, a la rata, así te quiero ver para eso. No vestido, no tacones. Es un pantalón hasta la cintura, ¿sí? Doble camiseta, doble brasier, ¿me entiendes? Todo doble. Y no flats, tienen que ser unos tenis. Unos tenis, así bien ajustados. Miren qué chivo. Bueno, vamos a ver la nota completa de Noticiero Hechos para que se entere más de cómo se vivió la fantasía navideña y que de hecho esté invitado porque inició desde el sábado hasta el 9 de diciembre. Vamos a ver. Música en vivo, luces, juegos mecánicos, la llegada de Santa Claus en helicóptero, el talento de la red salvadoreña de medios. Así inició la fantasía navideña en el Cafetalón de Santa Tecla, un espacio para chicos y grandes. Quiero decirles que todos los días vamos a tener shows diferentes. Todos los días hasta el 9 vamos a traer a nuestros talentos, vienen villancicos, vienen mariachis, vienen orquestas, vienen conjuntos, vienen bailarines, vienen payasos, viene Santa Claus. Vamos a tener también un Santa Claus que viene a tomarse fotografía con los niños a partir de mañana. O sea que vamos a tener una cantidad muy grande de cosas para que se diviertan aquí en Santa Tecla. Y queremos decirles que los estamos esperando porque esto lo hemos trabajado con mucho amor y cariño para ustedes. Porque en redes salvadoreñas de medios somos hechos, no somos palabras. Desde este sábado las canchas del Cafetalón se convirtieron en la villa de Santa Claus. Además de diferentes actividades que estarán realizando las autoridades de la alcaldía municipal. Así que vénganse para acá a Santa Tecla, va a tener muchísimas actividades. Vamos a tener en este mismo sitio después de la villa navideña, vamos a tener el jaripeo. Así que van a haber muchas actividades acá en Santa Tecla, comenzando este día acá con la villa navideña. Estamos desarrollando la alcaldía de Santa Tecla junto con RSM. La fantasía navideña de RSM estará abierta hasta el próximo 9 de diciembre en horarios de 6 a 9 de la noche. La entrada es totalmente gratis. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a estar todos los días, diferentes talentos de Canal 12, de Canal 11. Y vamos a estar todos para disfrutar, para pasarla bien y que usted llegue y que se divierta. Así que, bueno, hoy es mi turno, hoy es mi turno. Mañana le voy a venir contando, sí, hoy voy a estar. Mañana le voy a ir a las 5, 6, por ahí vamos a estar, por ese horario, vamos a estar llegando al Cafetalón a las 6 de la tarde. Es que a las 5 estoy en la radio, a esa hora salimos, entonces a lo que llegamos, 6. Pero como está entre alrededor de 5.30 a 6 de la tarde, a esa hora vamos a llegar. Platanitos. Un juguete. Ay, qué lindo. Un juguete. De los que venden ahí en la sala. Fíjate que sí, orejitas, no sé, venden de todo. Yo te voy a encargar algo. Yo un globo quiero. ¿El qué? Con luces. Subite al Tagadá, por favor. Va, pero me tenés que pagar la rueda. Vaya, está bien. Vos me tenés que pagar mi cosito de luces. No, no. Pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Qué fudo, qué fudo. Qué fudo, qué fudo. Y, 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 no, dame para el elote loco también que me voy a comer, porque yo tengo que ir a comerme un elote loco. Es rico el elote loco. Las fases, esas no me harían antes, hoy no sé, nos vamos a documentar con la Raquel. Y aquí es este campo, para aquellas personas que no saben a dónde es, en el Cafetalón, en Santa Tecla, ahí se puede llegar, ahí está ya, toda la fantasía navideña de RSM, para que ustedes lleguen. La entrada es gratis, oye, así que váyase con toda su familia, lleve a sus vecinos, lleve a sus tíos, al hermano Lejano que acaba de venir también, llévelo, porque la vamos a pasar bien. Y pendiente de los programas, porque vamos a estar regalando también pases para que se vaya a subir a las ruedas. Queremos que usted disfrute esta, esta emoción de la Navidad, de ruedas en Navidad. Así que usted tiene que ir, tiene que ir, tiene que hacerse presente allá en el Cafetalón. Y tiene que, tiene que quedarse también pendiente de la programación, porque todos los programas van a estar regalando pases. Llegó Santa, miren. Llegó con el duende, no. Con su asistente. Mirá que Santa con el duende, dice. Ahí va, ahí va, ahí va el duende. Eso, ahí está. Se lo voy a llevar para coserlo. Un pepe. Un seguridad privado, miren. Es súper bonito, súper bonito. De verdad, si tiene la oportunidad de ir a compartir con su familia, vaya, porque además de todas las ruedas que están ahí, el ambiente que se vive, hay buena música, vamos a tener diferentes dinámicas para que lleguen. Participe con nosotros también, que nos vamos a divertir. Le aseguramos que se va a salir, va a salir ahí con una gran sonrisa, mire. Así que llegue, por ahí los esperamos. Hoy, Ana Yancy Clavel estará ya en Fantasía Navidad. Y saben que me gusta todo eso de que, pues aquí estamos dando oportunidades para que más familias puedan disfrutar esta temporada de Navidad y que lo hagan de una manera segura con toda su familia. Eso es lo que más me gusta, porque ustedes saben que en este país casi no hay lugares específicos donde poder pasar esos momentos agradables, alegres. Muchos piden vacaciones. Los hermanos lejanos, como siempre decimos, entonces los niños ya están de vacaciones y acá se está dando la oportunidad para que puedan disfrutar de la villa navideña. Así es que ahí está. Es una fantasía que podamos vivir en familia. Así es que ya ustedes ya saben, es en el Café Talón. Rutas de autobús, Henry. La 42, la 101, pasan por ahí. Las interdepartamentales que van para el occidente también lo pueden dejar ahí bastante cerca. Lo van a dejar por donde está. La 2L. No, la 2L no, sí pasa la 2L. ¿De Merliot? Sí, claro. La 101 de Bus también pasa. ¿Dónde pasa? Ahí hay Merliot pasa. No, espérate, espérate, Gigi, ¿a dónde pasa, Gigi? A ver la Panamericana. O sea, yo sí sé qué pasa ahí, pero ¿a dónde va? Del platillo. ¿Y a dónde está el platillo? Ahí en el trébol. Hay unas que te dejan en el Damián Díaz, cortan. Pero ahí está la 2L. Ahí te dejan los interdepartamentales y solo te vas caminando. Las otras a mí, ¿ahí paran? ¿Y solo caminas mil 10 cuadras por la niña? La 22, ¿ve? 42. Fácil. Ahí pasa el Osaki, ahí pasa Henry, y pasa el Uber. Se va caminando, vaya. El microbus de Canal 12. Y ahí te da la vuelta. Sí. Opre a carcetines de un dólar. Si ves el microbus de Canal 12, ahí le pide a Ray. Bueno, saben que vamos a ver la información oficial de las rutas de autobuses. Vive una Navidad mágica en nuestra fantasía navideña. RSM, en el Parque Cafetalón, del 1 al 9 de diciembre. Es muy fácil llegar. El Cafetalón está ubicado en Santa Tecla, en la 7ª Avenida Norte y 5ª Calle Oriente. Puedes tomar las siguientes rutas. 101A, 101B, 101D, 42, 42B, 79, 168. Y todas las rutas interdepartamentales con destino al occidente del país. Habrán juegos mecánicos, entretenimiento, comida, bebida, música, concursos y muchas sorpresas más. Ven y comparte con nuestros talentos momentos inolvidables del 1 al 9 de diciembre. De lunes a viernes 5 de la tarde, sábados 4 de la tarde y domingos 3 de la tarde. Entrada gratis. Disfruta en familia la fantasía navideña RSM en el Parque Cafetalón, con el apoyo de la Alcaldía de Santa Tecla. Ahí estaban todas las rutas de autobuses, las interdepartamentales, las 2L que decía la Georgina. Muy bien, Georgina. Me gusta la cultura busística va a ser esto, va a ver. ¿Cultura qué? Cultura busística. Cultura busística. Después, donde se tienen que bajar, digamos de las 79, se quedan en el parque de ahí, fantasía navideña. ¿Para dónde va ese bus? La ruta 79. Deja de estarle soplando, deja de estarle soplando. Es que yo soy tecleña, entonces vos me podés vivir. Es que esa es la calle que te lleva. La nomenclatura de Santa Tecla no la podemos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo dicen los goberadores? ¿Avisa, avisa, avisa, avisa? No, el bus atrás. Tecla, tecla. Ah, cuando vas a esta tecla. Me quieren trolear ustedes. Sí, miren, pero lo importante es que se lleguen allá a fantasía navideña. Se van a llevar un buen momento, buenos recuerdos y van a compartir tiempo con su familia también, oye. Así que por allá los esperamos. En los diferentes días vamos a estar diferentes personas ahí haciendo varios shows. Vamos a tener, como les dije, entretenimiento. Malabares. Y tienen que estar pendientes de los programas también de RSM porque vamos a regalar pases para que se suban a las ruedas, oye. Así que en cualquier momento vamos a decir, dinámica y tenemos pases para las ruedas. Y ahí tienen que contestar correcto, oye. Yo le doy un pase y ustedes me regalan un elote loco. Así. ¿Quieres decir que usas el elote loco? Me encanta el elote. Sí, me gusta. Mira. Mira. Al fin, al fin. Tuvo que venir. Bueno, ahí ya. ¿Quieron a Henry Urbino? Un aplauso por favor. Tuvo que venir Raquel Aboleván. No está. Tuvo que venir Raquel Aboleván porque ellas nunca entendieron cómo era eso. Jamás. En serio. Un aplauso por favor, Raquel Aboleván. Yo nunca jugué. Voy a aclarar eso. Yo nunca jugué. A mí Henry nunca me explicó ni la Gigi. En serio. Solo fue como, me decían, ay, que fíjate que iba a decir eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, 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 no. No, eso yo no inventé nada, señores. Eso es nato. Pero, pero, ¿saben quién sí estuvo y nos puede contar un poquito de lo que sucedió? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Alvinen quién? No sé, ¿quién? Cuéntenme. Bueno, don Orlando Lorenzana. ¡Por favor! ¡Ay, bueno! Don Orlando Lorenzana, presidente de RSM. Bienvenido, don Orlando. Porque estamos seguros, don Orlando, de que usted también. Hola, buen día. Buenos días. Ya, ya se comen el a loco, que los churritos. Bienvenido. Ay, que qué rico, ¿verdad? Buenos días. Qué rico. Adelante, por favor, aquí. ¿Por dónde me van a hacer? Aquí se puede solucionar. Siéntese ahí con nosotros. Qué rico. Cuéntenos. ¿Cómo es tú la vida de RSM? ¿Cómo está? Porque hoy llega Ana, después el viernes y sábado me toca a mí. Marte, pues yo. Martes, sábado. El viernes me toca a mí. Y entonces, la vamos a hacer. Yo hago el cierre. Bien, así que vaya a decirnos, díganos ya qué onda. Bueno, mire, yo les puedo comentar que fue verdaderamente una experiencia nueva para RSM, una experiencia navideña linda. Los niños estaban sumamente contentos. Las ruedas estaban, había fila de gente para comprar sus boletos para subir. Los precios que le pusieron a las ruedas fueron magníficos. Un dólar y unos cincuenta. Estaban las ventas llenísimas. Las señoras que pusieron sus ventas ahí de lotes locos, de papas, tenían filas hasta de 200 personas comprándoles papas. Claro, pensando en la economía familiar también. Sí, ahí comiendo y andaban vendiendo unas diademas de colores que se encendían las luces de mini. Y los globos andaban, globos con luces. Andaban también algodones de azúcar. Una feria completa. Pero miren, fue maravilloso. Cuando llegó el Santa. Eso me dio preguntar, don. Eso fue verdaderamente algo que nos quedamos hasta asustados, porque nos teníamos la preocupación de que la gente cuando se salió del lugar, abrazar al Santa. Ay, qué belleza. Así que fue una belleza. Un lugar lindísimo. Y ahí están las imágenes. Cuando Santa llega en helicóptero a Fantasía Navideña RSM y una cantidad de personas ya lo estaban esperando por ahí. Y en los próximos días también vamos a tener varios espectáculos para que se puedan llegar, ¿verdad, don Orlando? Sí, vamos a tener toda la semana. Vamos a estar con shows continuos. Van a estar ustedes. Miren, una cosa tan linda que van a disfrutar es cómo los quieren a ustedes la gente. Cómo los quieren las personas que llegan ahí. Miren, a Carlos Artiga ayer se le acercaban y, Carlos, ¿me puedo tomar una foto con usted? Carlitos, ¿me voy a dar una fotografía? Miren, qué cosa más linda. Y a Zule llegaban a preguntarme a mí, ¿me puedo tomar una foto con Zule? Le digo, claro que sí, vaya. Estaban, pero la gente muy contenta. Ay, qué bueno. Miren, qué emoción. Y es que, bueno, como siempre, Red Salvadoreña de Medios está innovando en todo. Vamos 10 pasos adelante. Y tener tu propia vía es como súper chivo porque ahí te das cuenta no solamente el cariño de la gente, sino que también las marcas que te apoyan en este caso. Y también nosotros nos sumamos a esta vía, a esta fantasía navideña que realmente, yo lo decía al inicio, cuando le regalan algo a tus hijos, es como que te lo regalan a ti. Sí, definitivamente. Y este es un regalo, sí, para los chicos, pero también ahí se divierte en chicos, grandes, entre amigos, los solteros, los no solteros. Ahí encuentran novia. Los no, sí. Ajá, cabalos. Cabalos de pretendientes. No, ahí lo conquistan. Bueno, y los abuelos también, en lugar de regalarles a los hijos, les regalamos a los nietos. Eso es. Y entonces ahí, imagínense una cantidad de abuelos con sus nietos, llevándolos a pasear, la pasaron buenísimo. Como, miren, hay una verdaderamente seguridad en el lugar. Porque también eso es una de las cosas que aquí estamos adoleciendo en este país. La gente tiene temor de ir a lugares donde hay mucha gente, porque dicen, ahí me van a asaltar, ahí me van. No, 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 Allán del CAM, de Santa Tecla, de la alcaldía, cuidando. Está, pero miren, sumamente bien cuidado. Lo que nos ofreció la alcaldía de Santa Tecla, lo ha cumplido. Ha sido una, verdaderamente, un apoyo total, completo. Don Orlando, y lo mejor de todo es que tiene acceso a diferentes rutas de autobuses, independientemente desde donde vayan. Y si llevan sus carros, hay un amplio parqueo también, que no se tienen que preocupar. Lo dejen en un lugar seguro y la van a pasar muy bien. Sí, y las cosas es que se bajan de su carro y entran al parque sin ningún problema, porque la entrada es gratis. O sea, no es como en otros lugares, que cuando van a entrar al parque, primero tienen que pasar por la taquilla, comprar su boleto para entrar. Aquí no, aquí entran gratis, y ahí están los shows, y ahí están las cosas maravillosas. La verdad que, te digo, hemos quedado tan encantados con haber comenzado nuestra fantasía navideña, que para el próximo año la vamos a volver a montar y vamos a hacer las cosas cada vez mejor. Eso. Así que vamos a tener este, de verdad que nos ha dejado sumamente satisfechos del trabajo realizado. Don Orlando, yo le tengo una pregunta. Dígame. ¿Usted ya hizo su carta para Santa? Ya se la entregué. Ah, ya se la entregué. Ya se la entregué. El domingo aprovecho el regal. El domingo aprovecho. Ah, vaya, es que piense que a mí yo creo que dejo a mí carta, Santa. Es que para las niñas que portan bien. No, te lo pido, te lo he portado bien. Ni ella y me portaba este. Es que ya a usted ya no le va a dar Santa, se lo va a dar a su hijo. Tal vez por eso, ¿verdad? Tal vez por eso. Lo que yo le pedí lo va a hacer en chiquitito y se lo va a dar a él. Y es que, mire, le pedí un carro y le va a dar a un chiquito para él. Ah, ahí está. Miren, y es que la verdad que qué emoción ser parte de esta fantasía navideña porque la ilusión nunca, nunca deja de ser. Y es eso el mensaje también, ¿verdad, Don Orlando? De poderle decir a todos los salvadoreños que no hay que dejar de que las cosas negativas o las cosas malas del día a día, tal vez, o el mismo afán que traje, ¿verdad? Darle una pausa y decir, no, al final lo más valioso es la familia, es crear experiencias, es crear recuerdos para ellos más que algo material. Así mismo es. Mire, esto que estamos haciendo nosotros es como decirle al pueblo salvadoreño, mire, nosotros no estamos solamente trabajando al día a día en estar en las oficias, cubriendo las cosas, sino que nosotros también estamos pendientes de todos los niños del Salvador, que son el futuro de nuestro país, y en decirle, miren, aquí venimos con un regalo navideño. Porque ese regalo navideño de la fantasía navideña de nosotros, RCM, es para todos los niños del Salvador, y para todos los padres y para todos los jóvenes. Mire, están de vacaciones. Sí. Hay muy pocas cosas que hacer para ellos. Exacto. Y esto es una oportunidad de llevarlos tranquilamente a un lugar que está bien cuidado, sanamente, a disfrutar un buen rato navideño. Mire, que ayer habían actividades en Santa Tecla, estábamos nosotros con la vía navideña, estaba con la fantasía navideña, y estaban ellos sacando su correo. El desfile. El desfile de correo que tienen ellos. Ah, también. Y la verdad que la gente se trasladaba, se movía en todo el cafetalón para salir a ver el desfile, y las cosas estaban totalmente tranquilas en Santa Tecla. Claro, y son 112 metros cuadrados en todo Santa Tecla, donde podemos ir a la vía navideña, disfrutar en familia, de repente nos vamos al Paseo del Carmen, tantas cosas que se pueden hacer. Y ahí en el cafetalón hay un montón de lugares también, hay cafeterías, hay lugares para comer, también dentro de la vía nuestra de fantasía, hay un montón de lugares para que la gente pueda comer. Y pasar su feria como que estuvieran en la feria de agosto, en una feria navideña lindísima, con Santa, con villancicos navideños. Ayer había una orquesta que estaba tocando lindísimo, y la gente bailando. Pero es que tienen que ir. Tienen que ir. Por eso invitamos a toda la gente para que vaya. Miren, con mucha tranquilidad yo me vi a una pareja que estaban bailando. Ay, qué lindo. Felices de la vida bailando de ahí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Todo tranquilo. Ahí está la invitación entonces para que vaya. Si no dije de ir, miren, del sábado arrancó, pero esto va a terminar hasta el domingo 9. Hasta el domingo 9 usted tiene la oportunidad de ir toda esta semana. Vaya, aproveche, comparta con sus hijos, con su familia, lleve a los primos, a los tíos, a la abuelita. Vaya, porque eso, al hermano lejano. O sea, ya vino, o sea, llévelo también. Disfrute su base a la rueda. Coma cosas típicas que van a estar ahí en la vía. Y por supuesto, pásela súper bien con todo el staff de talentos que tiene RFM. Y ¿saben qué? Lo mejor de todo es que la entrada es gratis, ¿sí? Así que no tiene que pensar, ay, o sea, que si me llevo la vecina me va a salir más. No, porque es gratis. Ay, o sea, que si me llevo a los primos me va a salir más. No, porque es gratis, ¿sí? Usted solo llega y entra y hay mucha diversión para ustedes. Queremos fomentar la unidad familiar entre amigos. Ya les dijeron que se pueden ir, así que por allá los vamos a ver. Miren, si nos encontramos por ahí, nos tomamos una foto y nos saludamos y participamos en algunas cosas que tenemos. Pero hoy, Anayán Ciclavel se sube el tagada. Bien, y después vamos a ver nosotros cuántas personas son las que más se han tomado fotografías con ustedes. ¿Quién es el que más fotografías le pidieron? Nos van a dar un premio. Ah, les vamos a dar un premio. Y les vamos a dar un premio también. Yo voy a llegar el viernes y el sábado y voy a estar con ustedes. La verdad que a mí si hay algo que me encanta es poder abrazarlos y sentir como ese calor porque al final es bien chivo que después de siete años y creo que lo más lindo que me digan se ve más delgado en vivo y yo, ¡ah! Pero bueno, vamos a estar champeando cosas. Yonina se quiere sacar el premio de la fotografía. Sí, eso me odio, don Orlando. Sí, sí. Altajada también. Sí, altajada. Vamos a estar ahí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Don Orlando, gracias por venirnos a traer muy buenas noticias. Vamos a la pausa y regresamos.